Quiero volverme en tus brazos Quiero que entre tú y yo despacio La, 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 seré el sabor de tu boca Y llenarme toda con tu loma La, 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 seré el confinante Y saber por dentro que eres tú La, 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 con un tatuaje vivo Y llenarme todo, llenarme de ti Yo no te pido la luna Tras todo quiero amarte Quiero ser esa locura Que vibra muy dentro de ti Yo no te pido la luna Solo te pido el momento Descata esa piel y roba las estrellas Que vemos tú y yo al ser el amor La, 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 correrá en contra del viento Conocer todos tus sentimientos Ya, las, los cuerpos entera soñamos Esperemos todos los inviernos Ya, 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 ya Besame Que en mis labios hay daño calor Ya, 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 ya Vitamin Déjenme, frágil y de papel, como quiero algo por ti Yo no te pido la ayuda, ya solo quiero amarte Quiero ser esa oscura que vibra muy dentro de ti Yo no te pido la ayuda, solo te pido el momento De rescatar esa piel y robarme ese estilo Que vemos tú y yo al hacer el amor Yo no te pido la ayuda, solo quiero tenerte muy cerca de mí Yo no te pido la ayuda, solo quiero entregarme para siempre a ti La 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 Oh, amante, quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti Yo no te pido la luna, solo te pido el momento Puedes cantar esa pelita o a esa estrella que te vemos tú y yo No te pido la luna, solo te pido la luna, solo te pido el momento Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti